Uno de los componentes fundamentales de Veracruz del siglo XX, de la cultura popular de Veracruz del siglo XX, es la presencia cubana. Pepe Saraje también tuvo mucho que ver con sus ideas y digamos el esquema que él traía era el esquema de Cuba. Ahora, Paco Píldora creo que sí se caracteriza particularmente por usar palabras suyas, o sea como que estiraba el idioma castellano y me parece que tiene similitudes con Nicolás Guillén. Y en aquella época lo que predominaba en Veracruz era más que otra cosa, era el danzón, en los barrios de todas partes de Veracruz. Papá aprendió con los que fueron discípulos de los músicos cubanos. Las tierras veracruzanas como las tierras de Cuba son tierras de ganadería, tierras de palmeras. La música, o sea, la del punto cubano está más relacionada con el sol jarocho que cualquier otra música moderna que se da en otras partes del mundo, o sea, incluso en México, ¿no? Pues es una influencia, la de Cuba, muy importante y una interinfluencia, ¿no? De hecho, la costa veracruzana, podríamos decir que viene a constituir la otra orilla de la isla de Cuba. La música, o sea, la de Cuba, muy importante y una interinfluencia, ¿no? Gracias por ver el video.